Ey, ganemos 89, B.E. Ya, que lo que. Ustedes andan diciendo en el barrio que son la vara, mentira, no son na-na-na, la menor es tan clara, cuáles son los molletos que la tienen. Ustedes andan diciendo en el barrio que son la vara, mentira, no son na-na-na, la mujer es tan clara en el barrio, cuáles son los molletos que la tienen. Ustedes no son na-na-na, no son na-na-na-na-na, no son na-na-na, no son na-na-na, no, no, na-na-na, no son, no son, no, no, no son na-na. Ustedes andan hablando diciendo que son la vara, mentira, la menor en el barrio tan clara, cuáles son los molletos que la tienen y nosotros la tenemos, no nos despegamos, nosotros la tenemos, no nos despegamos. Le damos, le damos y no nos despegamos, nosotros la tenemos y no nos despegamos, nosotros la tenemos y no nos despegamos. Nosotros la tenemos y no nos despegamos, no, no, no. Ustedes andan diciendo que son la vara, la menor es tan clara, cuáles son los molletos que la tienen y nosotros la tenemos. No, no tan na-na-na, tan de na-na, 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 mentira, no son fara-ra-ra-ra, no son fara-ra-ra-ra. Ustedes andan diciendo en el barrio Son las varas, la molleta tan clara ¿Cuáles son los molletos que la tienen? Tan clara, tan clara, tan clara, tan clara, clara, clara ¿Cuáles son los molletos que la tienen? La mujer en el barrio tan clara Que nosotros la tenemos Le damos y no nos despegamos Le damos y no nos despegamos Ustedes tan claros que no son, que no, no Ustedes tan claros que no son, que no, no Ustedes tan claros que no, no Con nosotros no, no, no Ustedes andan hablando y diciendo en el barrio Que son las varas, mentiras, no son na, na, na La menor en el barrio tan clara